Música Los patriotas Carlos Manuel de Céspedes, general en jefe del Ejército Libertador y el general Ignacio Agramonte, comisionado por Camagüey, celebraron una entrevista en el Ingenio San Luis, a orillas del río Gauto, el 15 de marzo de 1869. La misma tuvo mucha repercusión política. El objetivo del encuentro era evaluar la exigencia de los camagüeyanos de celebrar un congreso constituyente y separar los mandos militares y civiles dentro de la insurrección cubana. Aunque consciente de la necesidad del mando único, Céspedes accedió a la celebración de la madna cita en Guaymaro, con el propósito de lograr la unidad de todas las regiones levantadas en armas contra el colonialismo español. Música Los patriotas orientales, bajo el mando del mayor general Antonio Maceo, el 15 de marzo de 1876, escenificaron la protesta de Baraguá, una digna y fervorosa respuesta al Pacto del Sanjón. Los generales Antonio Maceo y Manuel de Jesús Calvar aprovecharon el encuentro con el capitán general español Arsenio Martínez Campo en Mangos de Baraguá para patentizar que continuarían la lucha por la independencia absoluta y la abolición de la esclavitud. Este suceso tuvo una trascendencia indiscutible porque convirtió al Pacto del Sanjón en un receso para seguir la lucha, en una tregua para la reorganización de las fuerzas patrióticas. Música Después de dos semanas ocultos en el lugar conocido como el Marabuzal, en las cercanías de Manzanillo, el 15 de marzo de 1957 partió hacia la Sierra Maestra un refuerzo de 50 revolucionarios enviados desde Santiago de Cuba, Holguín y Puerto Padre por Fran País García. De esta forma el dirigente santiaguero cumplía lo acordado con el comandante Fidel Castro en sus entrevistas anteriores en Llanos del Infierno. El contingente rebelde iba bien perprechado con armas automáticas, balas, mochilas y alimentos. Entre sus integrantes estaban hombres de la talla de Delio Gómez Ochoa, Luis Alfonso Silva, Abelardo Colomé Ibarra, Raúl Castro Mercader y Pedro Soto Alba, quienes desempeñaron un rol decisivo en la guerra de liberación. Música Música Música